Lilian, bueno, bienvenida a Cerrito en esta mañana para traer información a la gente de nuestra comunidad. Bueno, no es la primera vez que estamos en Cerrito y realmente impacta lo hermoso que son estos pueblos del interior de la provincia, ¿no? Pero además nos sentimos muy felices porque el PAMI nos ayuda a hacer la convocatoria para la gente mayor, cosa que nosotros estamos un poquito más limitados, y venimos a hacer lo que nos gusta, es informar, a decirle a la gente mayor cómo debe tomar sus medicamentos para que el medicamento sea bueno, sea efectivo y no les cause daño, sobre todo. Lilian, qué lindo este gesto del colegio, a partir de ustedes, para enseñarnos a todos, traernos a todos este tipo de información. Bueno, en realidad nosotros hace desde el año 2012 que estamos yendo a las escuelas, estamos yendo a los quinto grado a las escuelas, hemos sido asesorados por el Colegio de Psicopedagogos de Entre Ríos también, y llevamos esta información, el buen uso del medicamento a los chicos de quinto grado, y ya hemos hecho una campaña bastante importante, ¿no? También se nos ocurrió el tema de los adultos mayores, porque son las personas más vulnerables, y porque son las personas que más medicamentos consumen. Entonces hay que alertarlos a veces, el medicamento puede ser un buen amigo si se lo usa bien, y puede ser un peor enemigo si se lo usa mal. Hay que tener ciertos cuidados que, bueno, ustedes están tratando de refrescar en él. Algunas precauciones al tomarlo, hay gente que como no sabe, los toma todos juntos, y a veces uno puede estar chocando con el efecto del otro, o no hacerlo, o anularse, o lo mismo con los alimentos, hay gente que toma alegremente cualquier cosa con alcohol. Entonces, todas estas recomendaciones yo creo que sirven para la vida diaria. Si bien somos privilegiados porque con el avance que ha habido en la investigación de medicamentos, hoy tenemos una vida mejor, más plena, de mejor calidad, y más larga también. Entonces, pero la clave está en usar bien los medicamentos. No se puede decir. ¿Criar conciencia es la tarea que ustedes están llevando a cabo? Sí. Es más que conciencia, un poco es ayudar. Es ayudar a que la gente pueda disfrutar mejor su vida usando lo que tiene a mano, que son los medicamentos, que son herramientas valiosísimas, pero bien, en buena forma, que los mantenga. Bien. Sencillamente, ¿alguna recomendación específica para aquellos que nos están mirando y que no han venido hoy? Bueno, alcohol con los medicamentos, no. Cero. Cero. Hay que tratar de alejarse los medicamentos de los lácteos, del calcio, la gente mayor toma calcio, y de los antiáceos. ¿Sí? Estar atentos a cuando el médico les cambia la dosis o le cambia el medicamento, observarse o tratar de ser observado por quien esté al lado, para ver si no hay algún efecto que no esté deseado por el médico y que esté molestando en la vida, ¿no? Entonces, en ese caso, hay que advertirlo al médico y ver cómo se arregla esa historia. Sí. Hay muchos signos, como por ejemplo, visión borrosa, caídas frecuentes, sueño excesivo, o no, al revés, aumento del apetito, o no, también. Estas cosas que no eran habituales, en el momento que se cambia el medicamento, a los dos o tres días, se pueden observar este tipo de cosas y hay que estar alerta. En ese caso hay que estar alerta. Esas son cosas... Puntuales. Básicas. De rápida captación. Sí, sí, de rápida captación. Y tomar los medicamentos con agua. Mucha agua. Ah, está. Otra más que está bien. Otra más que... Realmente el jugo se usa mucho. Sí, sí, no, el jugo no. Y evitar el jugo de pomelo. Es medio larga la explicación, como para que te la dé ahora. Pero el jugo de pomelo interfiere, interfiere muchísimo, en muchísimos medicamentos, sobre todo medicamentos que usan las personas mayores. Así que, nada del jugo de pomelo. O lejos, lejos, lejos. Bueno. Línea, gracias por su atención. No, al contrario. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.